Si yo fuera un ángel, anoche imaginé Alto rubio, invisible, mitad hombre-mujer ¿Cómo podría ser? Diciéndome de pájaro, seguro que volaré Incansable, inalcanzable, todo el mundo quiero ver Podría ir a Bagdad, viviría en África Viajaría por América Y si tengo estomado, intervendría en Israel Ángel, si yo fuera un ángel, con la mirada bíblica os retaré Tenéis dos horas, dos horas máximo Sobre vosotros después me haré Sobre vuestras máquinas Sobre vuestros dólares Sobre aquellas fábricas Que venden armas, fabrican miedo Si yo fuera un ángel, nunca estaría en las dos lesiones Y brincando por dos altares Estaría tumbado, fumándome un cigarrillo Al dulce fresco de abrumbrado Seré buen ángel Hablaré con Dios Yo te obedezco amándote a mi manera Y le hablaré a mi manera Y le diré Tú que esperas de mí Si perdonas al poderoso Que abusa de su poder Te puedes equivocar Y dejaría de hablar Un ángel Ya no seré un ángel De una patada me echarán de allí Harían de mí un mal demonio Sinceramente eso no me va Porque el infierno crees Aparte de algo infernal No será distinto de aquí Porque yo siento que Os aseguro que Sé que los ángeles Ya son millones y millones Y no los es en el cielo Arrastra el suelo Son los más pobres Los más solos A los que les falta de todo Y si en la tierra Naciera un nuevo Dios Y me obedezco Es amándole a mi manera A mi manera Naciera 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 ¡Suscríbete al canal!